Calle Depósitos A esta vía se le conoció a principios del siglo XVII con el nombre de la Calle Real, dado que los demás caminos eran para uso exclusivo de las haciendas de beneficio. En 1696, cuando la imagen de la Virgen de Nuestra Señora de Guanajuato llegó a la villa, fue conducida por la Calle Depósitos con rumbo a la Basílica. Al inicio de esta calle, se encuentran las escalinatas de la Universidad de Guanajuato, primer edificio contiguo a la Iglesia de la Compañía. Al final de la se encuentra con la Alhóndiga de Granaditas. Actualmente es una calle muy importante, ya que a lo largo de la calle podemos encontrar museos, galerías y algunos cafecitos.